Bueno gente, bienvenidos al que posiblemente, no lo sé, sea el último capítulo de esta serie de Resident Evil Code Verónica, el remaster de Play 3. Como digo, depende, depende lo que me pierda, depende las veces que muera, si muero 8000 veces, cuánto se pueda alargar esto, no lo sé. A lo mejor quede este capítulo y otro más incluso, pero sea como sea estamos ya en el tramo finalísimo del juego, no queda mucho. Entonces si veo que lo puedo llegar a terminar este vídeo, a lo mejor aunque tenga que alargar un poco más el capítulo, yo que sé, en vez de que dure una hora, que dure hora y media, quizá lo hago y ya vamos hasta el final. Pero bueno, depende, como digo, como se vaya dando la cosa, ¿vale? Ya sabéis que el último que hicimos en el vídeo pasado, en el capítulo anterior, fue derrotar momentáneamente a Alexia, después de tener el triple encontronazo Wesker-Alexia-Chris. Y llegué a este save room, guardé y ahí lo dejamos. He dejado algunas cosas en el baúl, lo que voy a llevar encima ahora mismo, bueno también me he curado porque llegué aquí estando en naranja, casi muerto. Me he curado también y lo que voy a llevar encima de momento es esto, como mucho a lo mejor me llevo una curación que de hecho no sé si cogí las que había aquí. No, mira, aquí me dejé una planta. A lo mejor llevo esta planta verde encima y poco más, ¿eh? Para no ir a full con el inventario. Aquí teníamos que venir con la válvula, que como digo, creo que la válvula la tenía que leer. Bueno, es que me parece de hecho que es otra válvula distinta, ¿eh? La que tenemos que pillar. Aquí ni está en el baúl. Creo que es otra la que hay que coger ahora, por aquí. Por cierto, he dejado también este maletín para luego, cuando nos toque otra vez con Claire, poder abrirlo. Porque esto con Chris no puedo abrirlo, necesito la ganzúa que tiene Claire. Y ya está, vámonos de aquí, ¿vale? Vamos a seguir explorando. He dejado la joya de Alexia también en el baúl, porque me hacen falta dos más para poder pasar por esa puerta de la mansión, así que no me hace falta ahora mismo. Tenemos una puesta roja al fondo, por la que parece que no podemos ir. No sé si iré a comprobarlo, a ver si me dice que me hace falta. Mira que hay una planta azul. Vale, hay zombi aquí. Había cogido la pistola porque tenía munición ahí en el baúl, ¿vale? Lo que no tengo mucho es munición de escopeta. A ver si ahora me dan, por aquí, por esta zona, me dan un poco de balas, porque me hacen falta. Mira que hay muchos zombis, ¿no? Me van a acabar cogiendo. Como acelere uno de estos... Bueno, espérate. Vale, un momento. Que no me da tiempo, tío. Ni a... Ni a punta siquiera. Vale. Vale. A ver, levanta. Mira, esto me lo voy a quitar de en medio, porque por aquí voy a tener que pasar varias veces, así que... Esta zona me conviene tenerla limpia, ¿eh? Por Dios, ¿cómo aguantan estos zombis, no? Bueno, al final la bola de pistola, en un momento, fue un día la mitad o más de la mitad, yo qué sé. A ver, esto es una planta azul. Debería pillarla, por si acaso. Vamos a cogerla, venga, si no luego la mezclo. Voy, aquí más... Más zombi, más planta, las dos cosas. Bueno, aquí voy a tener que usar la escopeta o algo, ¿eh? Vale, lo bueno es que le he dado más o menos a los tres zombis a la vez. A ver, estas plantas las voy a dejar de momento, ¿eh? Y por aquí, esta cerrada se abriría si se pudiera suministrar energía. Vale, tengo que poner energía primero. No sé si eso será metiendo la válvula o algo así. Como digo, no voy tan sobrado de munición, voy más bien un poco pelado, ¿eh? Tengo también en lanzagranadas el baúl, pero tampoco os penséis que tengo muchas granadas igualmente, o sea que... Vale, a ver, aquí está... Quizá tengo que volver en el ascensor para arriba, ¿no? Porque ahí en la zona de la mansión no puedo hacer mucho de momento. A ver, espérate. Vale, voy por aquí. Vamos a volver arriba. Como digo, a lo mejor ahora puedo hacer algo que antes no podía. Ahora lo comprobamos. Porque la mansión, eso, hasta que no tenga las otras dos joyas, creo que no puedo hacer nada. Vale, eh... Dios, pero esta zona es gigantesca, o sea... O sea, ¿aquí qué puedo hacer? Ahora mismo. A ver, espérate, aquí cabía. Vale, aquí estaba esto. Con este ascensor que esto te llevaba a donde te llevaba esto. Estoy un poco perdido ahora mismo. Ah, el extintor. El extintor. Claro, había que apagar este fuego. Para poder pasar por aquí, vale. Y esto no se puede hacer nada. Vale, y como dijimos, en el vídeo paseo lo vi, ¿no? ¿Cómo volví a cargar el extintor? O sea, había alguna fuente por aquí o algo. Espérate. Se podía llegar a cargar... Hay que usarlo con un extintor aquí, era. Vale, por ahora. Lo que creo que tengo que hacer es traer aquí el extintor que tengo en el baúl, ¿eh? Para poder apagar... O sea, apagar. Apagar el fuego de abajo. Porque no se me ocurra otra cosa, la verdad. Vale. Pues nada, como digo... Esto es a lo que me refería. Al final acabo dando 8.000 vueltas. Si supiese en cada momento a dónde tengo que ir... Sí que os aseguraría que esté el último capítulo. Pero como sé que voy a dar 8.000 vueltas... Pues a lo mejor esto lo hacemos en dos vídeos. Tampoco lo quiero rushear, también os digo, ¿eh? Tampoco quiero meterle prisa, ya está. O sea, quiero disfrutarlo. Por aquí no es. Porque además, en parte... O sea, por una parte quiero acabar ya esto, porque llevamos prácticamente todo el verano con esta serie. O sea, empezamos a finales de junio. Espera, la safe room era aquí, ¿verdad? O sea, empezamos a principios de julio, finales de junio. Y vamos a acabar esto casi a finales de agosto, ¿no? Pero por otra parte también me da pena, porque la estoy disfrutando bastante. Vale, vamos a coger el extintor. Estaba... Bueno, también tengo esto, ¿eh? La metralleta al 100%. Esto podría estar bien. Lo que pasa es que me ocupo a dos slots enteros. Dos slots. Pero bueno. De hecho, estoy por pillarlo. Es que... No, voy a coger la escopita. Es que a lo mejor consigo grabar la escopita... Ahí abajo, ¿eh? Y hasta llevo el extintor. Con esto podría poder cargarlo, creo. Es que, de hecho, esta parte que vamos a hacer ahora de cargar el extintor y tal... La podría haber hecho antes de enfrentarme a Alexia y todo eso que hicimos en el capítulo pasado, ¿eh? O sea, el juego te daba la opción de hacerlo antes, pero al final pues no lo hice. O sea, no me acuerdo qué te permite hacer esto. O sea, pasar por ese fuego no sé para qué nos sirve ahora mismo. A lo mejor nos da la válvula o algo así, no lo sé. Puede que sea lo de la válvula, en verdad. Tiene sentido. Vale, ahí vamos sin armas y vamos más rápido. Vale, ahora no sé si tengo que usar esto desde el menú. Parece que sí, ¿no? Mira, a ver, ahora ya lo tengo cargado. Y ahora ya en principio bajamos y lo usamos, ¿no? Y ya está. Para apagar el fuego. Vale, entonces ya ahora. Vale, quizá tengo que acercarme más, ¿o qué? Cuidado. Ahí estamos. Vale, y ahora puedo pasar por aquí. De hecho, a ver. No me fío de que haya algo. Espérate. Vale. Está, mira... ¡Uh! La Magnum. Está aquí la Magnum. No me acordaba de eso, la verdad. Vale. Y... ¿Qué más hay por aquí? No hay ninguna de estas que se haya abierto ahora. No me parece. Vale, ese zombie se va a despertar, ¿no? O sea, lo tenemos todos claro. Está cerrado. Han colocado un explosivo sensible al calor. Vale, pero no me fío de dispararlo, que luego salgo volando por el aire y pasa lo que pasa, ¿eh? O sea, aquí no hay nada más. Una pieza de clasificador. O sea, aparte de la Magnum, aquí tiene que haber algo más, ¿no? Porque que venga aquí... Es que la Magnum... O sea, está muy bien, pero... Tiene que haber algún objeto clave o algo. Es que es lo que digo. No me atrevo a explotarlo porque a lo mejor... Muero. Y se va todo un poco a la verga, ¿eh? No me fío. A ver, por aquí ni nada más. Por aquí no puedo ir. El extintor ya no lo tengo. O sea, ya no hay que usarlo más veces. Pues yo qué sé, sinceramente. O sea, estoy por mirarme... A ver, un segundo. Voy a mirarme una guía rápidamente. Porque no me fío de, como digo, disparar y morir. Y tener que empezar de nuevo otra vez. Como me pasó cuando... Disparé al zombie explosivo que... Salí volando por los aires. Entonces... Voy a comprobarlo rápidamente. A ver, aquí igual... Pero no lo comentaré... Bla, bla, bla. Vale, mira, espérate. Mira, aquí ya el tío... Ya consiguió la válvula, de hecho. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, mira, aquí... Es que eso... ¿Dónde pilla la válvula este men? No, pero parece que aquí abajo solo está la magnum, ¿eh? Sí, solo está la magnum. O sea, el tío pilla la válvula de otro sitio, no sé dónde. A ver, espérate. Ah, es que creo que... Escúchame. O sea, hay una zona a la que no he movido todavía, creo, ¿eh? O sea, hay una sala... Que creo que no he movido todavía. Le he dado el micrófono sin querer. Que es aquí arriba. O sea, a esa zona de abajo... Del mapa, abajo a la izquierda, creo que no he movido. Todavía. O sea, es lo que digo. Antes de enfrentarme a... Alex y tal. Y hacer la parte de Steve. Me salté un montón de cosas con Chris, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Me salté cosas importantes. Como esto de la magnum. O conseguir la válvula. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Que de hecho, para subir arriba... No, pero es por esta puerta, creo, ¿eh? O sea, es por esta puerta. Lo que pasa que... Voy muy pelado, tío, de... De balas y todo, como digo. O sea, creo que es por aquí. Vale. O sea, ahí no se podía hacer nada, creo. Entonces yo... Puedo bajarme por aquí. Y llegar hasta aquí, ¿vale? Bueno, espérate. De hecho, acabo de dar una vuelta un poco estúpida, ¿ok? Por aquí arriba. Y ahora ir por esta puerta del fondo. Y aquí se supone que está la válvula aquí dentro, ¿eh? Y ya con la válvula puedo activar la electricidad, etcétera, etcétera. Así que a ver. Vale, o sea, aquí no hay nada. O sea, aquí no puedo entrar todas con nada, ¿verdad? Vale, aquí hay una puerta por la que no sé si puedo ir. Vale, sí, aquí hay algo, ¿eh? Vale, voy primero aquí dentro, a ver que... A lo mejor aquí es donde está la válvula, no sé. Oye, ¿esto qué es? O sea, ahí está el fondo aquí por la cara. O sea, que ni nada. Pues esto no sé muy bien para qué, pero bueno. O sea, no hay ningún objeto ni nada, parece. Un poco XD, pues ya está. Vale, aquí está la válvula, como digo, ¿vale? Pero creo que también hay zombies, así que tened cuidado. O sea, esos zombies de ahí no sé si se van a levantar, seguramente sí, ¿no? Veis, aquí está la válvula, que es la que usé con... Con Claire para quitar el gas, si os acordáis, ¿vale? Vale, si se levanta, parece que no se levanta, pero sí. Lo que no sé si me renta matar a esto, a ver. Hay veces que te tropean cosas interesantes, pero claro. Ah, vale, que ese también va a salir de ahí. Voy bastante pelado, no sé si me renta matar a esto, ¿eh? Creo que voy a pasar un poco. Ah, vale, espera, que suelta en garra pata esto. Perfecto, eso. Creo que voy a pasar de matarlo, como digo, es que mirad la munición. Toma. Bueno, tengo la magnum también, pero es que... Usar la magnum contra los zombies es un poco XD, ¿no? Vale, me voy. Vale, entonces ahora que tengo la válvula... Esta válvula, ahora hay que meterla... La máquina esta que estaba en la safe room, ¿vale? Para cambiarle la forma, convertirla, no sé si era en octagonal o en hexagonal, no sé. No, es por esta... Ups, por esta puerta de aquí. Entonces hay que volver a la safe room, me parece. Y cambiarle la forma, como digo, o algo así, no sé. O sea, a ver, espérate. Sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora, ¿eh? Sí, ya está. Vamos a volver para allá y... Y ya estaría. Y ahora a lo mejor me curro en las safe rooms y eso. Vale, bajamos. Vale, ya está por aquí. No sé qué haré cuando termine esta serie, ¿eh? En el sentido de que... Claro, ahora casi todo mi contenido en este canal lo he enfocado, es por esta puerta, al Code Verónica. Y cuando la acabe no sé qué hacer, porque, a ver, sobre todo... A mí me gustaría, a partir de septiembre... Vale, bueno, primero, espérate, voy a meter aquí la válvula. Vale, efectivamente. Me gustaría, a partir de septiembre, tener cierta regularidad en ambos canales. Que siempre el canal principal de Joaquín Fortez que me pasa lo mismo, ¿no? De que... Vale, ¿y ahora qué? Ahora hay que darle aquí, ¿no? Vale, esto es para hacer la electricidad. Y eso, el canal principal, a lo mejor me tiro dos o tres meses y subo vídeos. Después vuelvo y subo dos o tres vídeos seguidos. Después me tiro otra vez meses y subo vídeos. O sea, voy en plan, resucito o muero, resucito o muero. Y me gustaría mantener una estabilidad en ambos canales. Pero claro, no sé si es realista. Vale, ahora que hay electricidad, puedo usar ya el ascensor y bajar para abajo, ¿eh? Que antes no podía. No sé si es realista, subí, yo que sé, tres vídeos a la semana. O sea, dos vídeos aquí y dos al canal... Y uno al canal principal. Esta válvula la puedo dejar ya aquí o en el baúl o todavía no. No sé, la verdad. Y la Magnum... Vale, voy a hacer una cosa. O sea, me voy a curar. Voy a dejar esta planta en el baúl. Espérate. Y si eso me llevo... Bueno, fuera había planta. Ya está. Cojo una planta de fuera. Dejo la Magnum. Aunque vaya pilado. También podría coger las flechas, ¿eh? Flechas tengo... Para aburrir. Y tengo las flechas explosivas también. Hay dos no. Pero ahora voy a guardar, eso sí. Primero. Y por si acaso, cargo partida después. Voy a guardar aquí. No es 14, no. Eso que a lo mejor lo que hago es, yo que sé, subir aquí un vídeo de la semana y en el canal principal otro vídeo de la semana. Pero es que ni siquiera sé si voy a poder subir un vídeo de la semana siquiera en el principal. Porque esos vídeos me llevan más tiempo, me llevan más curro. A lo mejor no es un objetivo realista. Y lo que podría hacer es, a lo mejor subir un vídeo cada 10 días o algo así en el canal principal. No lo sé. Que pequeño spoiler. Esto ya lo comentaré también, a lo mejor cuando esté acabando esta serie. La típica reflexión que hago siempre cuando hago una serie en el final del vídeo comentando lo que me ha parecido el juego y tal. Ahí a lo mejor lo comentaré más en profundidad. Por ejemplo, bueno, por ejemplo. Por cierto. Aquí os recuerdo esta sala. O sea, básicamente. Este tramo final del Colt Verónica es un guiño al Resident Evil 1. Con esta zona que es un calco de la mansión del Resident Evil 1. La parte donde no me he enfrentado a Alexia en el capítulo anterior es el hall de la mansión, básicamente. O sea, es un guiño al Resident Evil 1 constantemente. Vale, cartuchos de escopeta. Esto me viene increíble. Me viene muy bien. Y balas de pistola también me viene increíblemente bien. Vale, vale. ¿Qué es lo que iba a decir? O sea, ¿eso puedo cogerlo en el mapa de arriba o no? O sea, en el Resident Evil 1 empujaba una caja. Y podías cogerlo de arriba. Pero en este no sé cómo es. Bueno, no me acuerdo cómo era para... Si es que se puede cogerlo de arriba. ¿Veis? Este era... El pasillo, o sea, el armario. Donde te podías cambiar de ropa, creo. En el remake del 1. Vale, ¿qué pasaba? Si cogía la joya del... Del tigre. Se da la vuelta. Como en Resident Evil 1. Funciona con energía eléctrica. Falta una joya. Vale, ahora la devuelvo y cojo la otra, ¿no? Ahora cojo la roja. La de la derecha. Joya roja. Después tengo que coger las dos joyas. Como he dicho que funciona por electricidad. Lo que tendré que hacer seguramente es apagar la electricidad. Para poder coger ambas joyas. Estoy a tope. Estoy a tope ahora mismo. Vale, vamos a ver. Es que no quiero gastar la planta verde esta, tío. Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Ahora volveremos. O sea, ahora volveremos. Y lo cojo. Vamos a ir primero por aquí. Vamos a ir primero por aquí. O sea, estoy preparando un vídeo hablando del Code Verónica. Un vídeo que seguramente sea de los más ambiciosos, por así decirlo, que he hecho en el canal principal. Que más tiempo me va a llevar de escribir el guión, de editarlo. Va a ser un vídeo largo, ¿eh? Yo creo. A lo mejor llega a los 20 minutos, no lo sé. O sea, mínimo a los 10 minutos lo va a pasar. Y los 15 seguramente también. Vale, aquí hay un montón de polillas. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Bueno. Creo que son abejas, ¿no? No sé. Y eso, va a ser un vídeo hablando de este juego concretamente. Eh, aquí hay algo. La otra ala. Vale, como se acumulan, esto sí puedo pillarlo. Vivo, quita el medio. Esto quita vida porque, bueno. Mira, hay una planta verde aquí. Vale, creo que aquí dentro... Ahora vais a ver que es esto, ¿vale? Chum, chum. Chum, chum. Vale, veis esta sangre en el suelo, ¿verdad? Y esta sangre aquí. O sea, no suena a esta zona. O sea, básicamente aquí es donde estaba Alexia criogenizada. Cuando llega aquí Alfred medio muerto y la libera. Por eso está toda la sangre. O sea, toda esta sangre es de... Es de Alfred, básicamente. Aquí es donde se liberó Alexia. Como gemelos, Alexia y yo somos las dos caras de una moneda. Ha detallado un dibujo bajo el nombre de Alexia. Vale, esto era para un código, para un pull o algo de eso. Así que... Le voy a echar una foto. Porque esto me va a hacer falta más adelante, lo más seguro. Esto es símbolo de aquí. Hay un botón con un dibujo. Vale, tengo que poner esto en orden entonces ahora, ¿no? O sea, primero el corazón. Después... Esto... 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 Y esto. Ah, pero no hay que ponerlo en ese orden, ¿o qué? Somos las dos caras de una moneda. Las dos caras de una moneda. Voy a seguir explorando. Me suena que me hacía falta algo más, ¿eh? Que te decía el orden correcto o algo así, me suena. Así que voy a seguir explorando. Vale, aquí se ha despertado Alexia, como digo. Informe de la investigación del virus. Continúa el trabajo con el virus de Verónica que extraje de la hormiga reina. Cuanto más lo investigo, más me sorprende su increíble potencial. Finalmente me he implantado el virus en mi propio cuerpo y he descubierto cómo utilizar su poder. Voy a evitar el error que cometí con mi padre. Voy a suprimir la actividad del virus a temperatura ultra bajas para que las células cambien lentamente. Mis cálculos me indican que mi cuerpo tardará 15 años en inmunizarse y poder coexistir con el virus. Hasta entonces no tengo más opción que confiar en la cápsula que me guardará esa inepta hormiga guerrera, pero leal, que es mi hermano. Para poder conseguir poderes ilimitados necesito afrontar algunos riegos. Cuando despierte seré la reina y el virus de Verónica se extenderá por el mundo gracias a mis hijos. Todas las criaturas de la tierra existirán solo para servirme. Entonces el mundo será un ecosistema perfecto como un hormiguero pero a gran escala. Ahí básicamente el Nosferatu al que nos enfrentamos, o sea el segundo boss del juego básicamente, al que teníamos que dispararle con el francotirador al corazón y todo eso. Ese era el padre de los gemelos, o sea Alexander. Que a Alexia le inyectó el virus para vengarse porque el padre básicamente nunca les quiso, o sea, realmente ni era su padre biológico, sino que... A tanto Alexia como Alfred son un clon perfecto de Verónica, que fue el antepasado de los Asfords, ¿vale? Y fueron clonados a partir de su cuerpo, de sus restos. Entonces cuando se enteraron de esto, de que eran básicamente un experimento de su padre, pues se vengaron de él, le inyectaron el virus y se convirtió en ese bicho feo, el Nosferatu al que nos enfrentamos y matamos. Como digo, en la pelea esa del francotirador, de disparar al corazón y tal. Entonces ahí Alexia se dio cuenta de que para que el virus surtiera efecto, para poder controlarlo, primero tenía que criogenizarse durante 15 años y por eso se incubó básicamente durante ese tiempo, ¿no? Que al final es cuando Alfred llega y la libera en el último momento, cuando se está ahí medio muriendo y pues ya Alexia despierta, ¿no? O sea, un poco en el resumen. De todas formas lo que digo, o sea, estoy haciendo un vídeo para el canal principal, el que también comento y explico un poco toda la historia, todo el lore. O sea que ese vídeo, si me queda bien, como tengo en mente, va a estar guapo, ¿eh? Como digo, me suena que aquí hay que volver más adelante. Primero tenemos que ir a otra sala en la que te dicen el orden del puzzle o algo así y después volver aquí. Creo, ¿eh? Vale. Vale, es... Nada, pero esto parece que de momento no me quita vida. Pero básicamente el plan de Alexia es como a través de la hormiga o algo así, eh... Contaminar el mundo entero y convertirlo todo en su siervo. Hostia, espérate. Vale. Le he reventado la cabeza. Le he reventado la cabeza. Otro documento. Informe de la investigación sobre la hormiga reina. Tras descubrir los restos de un virus arcaico en los genes de una hormiga reina, he concentrado en mi investigación en el estudio de las hormigas. Esto es lo que te decía. El ecosistema de la hormiga me parece ideal. Hay una hormiga reina en cada hormiguero y las hormigas guerreras y las trabajadoras son sus esclavas. Dedican su vida a la reina. La muerte de la hormiga reina condena a todo el hormiguero. Sin embargo, la guerrera y la trabajadora son fácilmente reemplazables mientras viva la hormiga reina. Esta es exactamente mi relación con estas masas ignorantes. He logrado crear un virus y idear implantando el virus de la hormiga reina en el virus madre que descubrió Spencer. Utilicé a lo inútil de mi padre como conejillo de India. Esto es lo que acabo de explicar. No obstante, como había previsto, el virus causó un rápido cambio a las células que provocó la completa destrucción de sus neuronas y de sus tejidos. Además, se generó una especie de gas venenoso en su cuerpo, contra el que no tiene efecto la hierba azul. Por ello, he creado un antídoto para caso de emergencia y lo he guardado en el almacén de arma y productos químicos de la planta B2. He decidido bautizar este virus de potencial inimaginable como virus de Verónica. Cuando averigüe cómo utilizar este maravilloso virus, mi investigación habrá llegado a su fin. Alex Salford. O sea, básicamente este juego se llama Code Verónica porque Code Verónica era el nombre del proyecto en el que estaba metido el padre, Alexander, para crear los clones de Verónica. Que básicamente los clones, como acabo de decir, son Alfred y Alexia, los gemelos, ¿vale? Y por eso se llama Code Verónica porque era el nombre del proyecto secreto que tenía el padre para crear estos clones. Y de ahí el nombre del juego. Para tu casa. Vale, vamos a recargar y ahora tengo más espacio en el inventario. Y la munición de pistola. Vale, hay uno que está vivo ahí, ¿eh? Se me coge la pistola ahora mismo. O sea, que ni nada... La hormiga reina está muerta. Parece que el hormiguero se ha deteriorado. Vale, ahora se ha muerto, ¿no? Por aquí tiene que haber algo más, ¿no? Aún le queda alcohol dentro. O sea, hay hierbas. Seguro que aquí no había algo, tío. Mira, munición de pistola. Pero aquí no estaba... Que me suena que aquí había un objeto clave, ¿eh? Seguro que no hay nada aquí. Hmm, rágete esto, ¿eh? A ver qué mirad en mapa. Vale, yo creo que aquí me estoy pasando algo, ¿eh? Porque... Ah, yo creo que me estoy dejando algo... Pasando algo por alto, tío. Que a mí me suena que explorando esto te daban como una especie de dado... Que te decía el orden de los símbolos del pueblo que hemos visto antes, ¿vale? Y yo creo que era en esta sala, pero claro, ya no sé si me estoy fumando algo. O no. A ver un segundillo. Es que si no... No sé qué más hacer. De momento, vaya. Voy a explorar un poco por aquí, por la guía. A ver qué hace este men. Aquí coge planta, bla, bla, bla. Vale. No, pero vale. Vale, no. El dado te lo dan cuando introduce el código. Lo que no entiendo, a ver, será simplemente algo de lógica que ahora mismo no estoy pillando. Pero el tema de... El orden en el que ya ponen los símbolos no lo pillo mucho, la verdad. Pero hay que volver a esa sala, ¿vale? O sea, tenemos que volver a la sala de antes, básicamente. Así que vamos para allá. Vale. Por favor, paren. Gracias. Gracias. Vale, sigo en verde, ¿no? O sea, decía algo así de las dos caras de la misma moneda, pero... No sé, a ver, espérate. O sea, era aquí, ¿no? ¿Dónde era? No, era más arriba, ¿no? Era aquí. Alex y yo somos las dos caras de una moneda. No sé, espérate. Pulsa el botón. Vale, a ver. Un segundo. El tío este pulsa primero. La doble A. Espérate, porque ha pulsado. La corona. O sea, básicamente doble A. La corona. El corazón y esto. Sí. Parece que debo colocar algo aquí. Pero espérate, me sigue faltando un objeto, ¿no? O sea, me sigue faltando algo. ¿Qué es lo que yo decía? El dado este, ¿dónde se consigue? O sea, lo tengo ya... Este dado no lo he conseguido, ¿verdad? ¿Dónde se consigue ese dado? La virgen. Este tramo final... O sea, me estoy perdiendo más que yo que sé. A ver, espérate. Tengo que retroceder la guía a ver dónde el tío ha conseguido el dado que me hace falta. Que no tengo ni idea. Aunque me huele, ¿dónde va a ser? Ah, vale, espérate. Creo que ya sé dónde va a ser. Claro, es que hay una zona... Como digo, o sea, esta zona del final es un poco gigantesca. ¿Que no hemos ido todavía? Dios mío, la de vueltas... Esto es lo que os decía. O sea, si supiese dónde ir el capítulo... Bueno, las series, mejor dicho, se acaba hoy. Pero como no sé dónde tengo que ir y me pierdo más que yo que sé... Pues seguramente esto me va a llevar a otro vídeo más. Como mínimo, ¿vale? Bueno, como mínimo. O sea, otro vídeo más y ya está. Para acabar la serie. Porque acabo dando más vueltas que yo que sé. Hay que volver a subir... En fin. Pero bueno, ya que paso por el baúl... Quizá puedo dejar algo, ¿eh? No sé. Vale, a ver, ahora era por aquí, ¿no? Pi, pi, pi... Vale, a ver. Eh... Vale, de los que subís por el ascensor, pero primero... ¿Esto lo puedo dejar en el baúl? ¿O no? De hecho, ¿esto se puede combinar? Sí. Manija válvula cuadrada. ¿Y esto para qué me sirva ahora mismo, tío? La manija esta, ni idea, ¿no? A ver, puedo dejar en el baúl la joya roja. Por ejemplo. Pero bueno, da igual. Si es que por el camino, o sea, donde voy... Hay una safe room, se supone. O sea, que da igual. Voy a desconectar de momento. Por aquí. Vale. Vale. Y ahora es por esta puerta, creo. Vale, a ver. Básicamente hay que ir a la safe room que estaba al lado de la zona de esta de las polillas de... Con la que íbamos siempre con Claire, ¿vale? En esta zona de la Antártida. Donde estaba encerrado el Nosferatus. El Alexander. Por esta parte de aquí. Por esta escalera. Que aquí con Chris todavía no había ido. Por eso digo que esta zona de la Antártida es bastante grande. No sé si las polillas siguen estando. Parece que sí, ¿no? A ver, un momento. Claro, pero por esta puerta ya no puedo ir, ¿verdad? Coño, qué susto, tío. Vale, un momento. Ah, sigue habiendo... Ahora no hay polillas. Hay como los monos esos que se... Que te agarran, ¿sabes? Vale. A ver, quita, porfa. Vale, me he dejado en amarillo. Bueno, da igual. Vale, aquí es donde consigo el famoso dado. ¿Qué me hace falta? Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Ahora coloco aquí la alabarda. Y aquí está el dado. El dichoso dado. Peso, papel. Hay un archivo. Diario de Alfred. 30 de enero. Hay una habitación sellada en el vestíbulo de las instalaciones de la Antártida. No sé lo que se oculta en ella, pero sé cómo entrar. Puede usar las tres joyas que llevan los tres miembros de la familia Ashford como prueba de su legitimidad. El único problema es que no sé cómo conseguir la joya de mi padre. Finalmente logré entrar en la habitación sellada. Nunca pensé que podría existir un secreto tan enloquecedor sobre mi nacimiento y el de Alexia. Aquí es donde se entera que habían sido producto del experimento, que no eran su hijo biológico. Odio a mi padre. Es idiota Alexander. Ahora me parece obvio que fuimos creados solo para subsanar el error de mi padre. Nunca podré volver a confiar en él. Devolveré la gloria a la familia Ashford con mi hermana. No tengo miedo de nada mientras Alexia esté conmigo. Alexia realizó el experimento en el cuerpo humano según habíamos comentado. El inútil de nuestro padre debe estar contento de poder contribuir finalmente a la familia Ashford. Solo debemos tener cuidado de que el mayordomo Harman no se entere de nuestras actividades. El experimento fracasó. Después de todo, nuestro padre no sirvió para nada. Lo que es peor, se transformó en un terrible monstruo y está completamente fuera de control. Lo atamos y encerramos en una celda subterránea. Sin embargo, parece que Alexia está cerca de dar con la solución. Superando todas mis expectativas, dice que quiere realizar el experimento con su propio cuerpo. Además, cree que debe mantenerse sedada durante 15 años para llevar a cabo este experimento. Por culpa de ese idiota, no podré ver a mi querida Alexia durante 15 largos años. Alexia va a ser sedada y deposita toda su confianza en mí. Ahora soy el único que puede proteger a Alexia. Aquí hay algo más. Cinta de tinta. Vale, ya está, ¿no? Me ha parecido algo brillar o ya veo cosas, tío. Veis, aquí abajo donde estaba encerrado el Nosferatus que realmente era Alexander. Era su padre. A ver, creo que aquí no hay nada más, ¿vale? Espero que no y no tengo que volver después y dar otra vuelta más, pero creo que no, vaya. Podría guardar. Bueno, tenemos cinta de sobra, ¿por qué no? Venga. Vamos a guardar. ¡Pim, pim! Vale, dejamos otra vez la cinta. Vale, a ver, la respuesta del puzzle tiene que ser esta, en verdad. O sea, y si esto lo compruebo, las dos caras de la misma moneda. O sea, el primero que me ha dicho antes cuando he hecho la foto era el corazón y después del corazón, o sea, detrás del corazón está la doble A. La doble A. Vale. Y después me ha dicho el trébol, ¿no? O la pica, lo que es la pica esta y después la corona. Será así, supongo. Vale, pues ya está. Voy a dejar la cinta en el baúl. Aquí, y hasta ahora tenemos que volver, colocar el dado y todo eso, ¿vale? Ya está. ¡Ah! ¡Perfecto! Ah, es bastante justo, ¿no? Que justo cuando pasa la animación de abrir la puerta un zombie te muerde al cuello sin tener tiempo de reacción. Lo veo justo. Va, estoy en amarillo. Que te den, que te den por ahí. Y aquí no voy a volver igualmente, así que hasta luego. vale, y ahora, como digo, pues, a volver otra vez. A volver para abajo. Vale, a ver. Ahora, por esta puerta de aquí. Es que, a ver, ah, no, sí, por aquí no, he seguido un orden un poco extraño. Esta zona tendría que haberla hecho justo al principio de todo cuando vine, vamos, cuando llegue a esta zona con Chris, ¿vale? Esta zona del principio del dado, de la safe room, tendría que haberlo hecho al principio porque si no, me pasa lo que me está pasando ahora, que tengo que dar 8000 vueltas ahí de arriba abajo todo el rato, ¿vale? pero bueno, yo que sé, o sea, al final se me olvidó y a esta zona. Vale, por aquí. Vale, a ver el momento. Vale. Planta verde y luego tenemos que desactivar la electricidad para coger la joya. Pero me parece que eso toca hacerlo después. O sea, justo cuando termine con esta parte de aquí. Porque si desactivo la electricidad ahora, creo que no puedo pasar por esta puerta. Entonces se toca hacerlo al final, cuando acabe ya con esta zona, creo, vaya. Vale, tengo que volver a hacer el puzzle, o sea, volver a meter la combinación o no. Porque ya se me olvidó huelera. que sí. Vale, amarillo. Ahora antes de irme me tomaré una planta verde y cojo esa del suero, ya está. Ya estaría. Vale, a ver. Hay que volver a meter la combinación. Ah, no, mira, ese de guarda, vale, bien. Vale, pues colócalo. Ok. ¿Y ahora qué pasa? Mirad quién está aquí. Básicamente, Alfred muerto y mirad lo que tiene en la mano, que es lo que nos interesa. Mirad lo que tiene en la mano. Anillo de Alfred. Esto ahora lo examino y es la otra joya que me hacía falta. Bueno, una de las joyas que me hacía falta. Me sigue quedando una. Vale, ya está. Y la otra joya se consigue desactivando la electricidad, si no recuerdo mal. Ya ha muerto. Vale, no me digas. Ya que ni nada más, ¿verdad? Pues ya está, ya nos podemos ir de aquí. Ahora, como digo, a volver a subir arriba, desactivar la electricidad, volver. Aunque espérate, si desactivo la electricidad, no puedo bajar en el ascensor de esta zona. Claro. Entonces tiene que ser con la válvula. Con la válvula hay que hacer algo. Entonces, vale, a ver. a ver esta válvula hay que introducir en algún lado. Pero no sé dónde. Ah, bueno, a lo mejor sí sé dónde. Me suena que había un sitio con... Porque mira, esta manivela es cuadrada, la base. Y me suena que había un orificio ahí para meter la manivela cuadrada en la parte de arriba. Vale, tengo que volver a coger el ascensor básicamente. O sea, creo que sé dónde es, ¿vale? Sin necesidad de mirarla aquí y tal. Vale, mira, ya puedo coger la munición de Magnum al menos. Ah, y me falta la joya que he dejado en el baúl. Bueno, ya está, da igual. Después, que no se me olvide cogerla cuando tenga que volver aquí básicamente. Pero sí, ahora creo que tengo que pillar a través del ascensor y arriba. Se ha atacado a la zona donde he cargado antes el extintor. Pues ahí básicamente. Ya está, me chito las dos plantas porque aquí tengo otra planta verde. Entonces me da un poco igual. Vale, vamos por aquí. Y por ahí. y ahora como a ver, llevo casi una hora de capítulo, entonces voy a hacer una cosa que es que voy a consultar un momento la guía para ver cuánto queda más o menos de gameplay y depende de lo que quede, a lo mejor me tiro un rato más y ya terminamos la serie del tirón o lo dejamos ya para el siguiente, ¿vale? Como digo, tampoco quiero aquí ir con prisa y saciar machete y rushearlo. Quiero disfrutarlo y tomármelo con calma. Entonces depende de lo que quede, quizás hacemos un capítulo más y ya está, ¿vale? O sea, vaya aquí se puede meter la válvula a esta cuadrada mesonada. Lo que no me acuerdo es para qué te sirva hacer esto, o sea, aquí abajo ¿qué hay? Es lo que no me acuerdo. Una llave. Llave grúa. Llave grúa. Ah, vale. Ah, perfecto. Hasta luego. Corre, corre. Corre, corre. Aunque me va a estar esperando aquí abajo, ¿verdad? Ya no. Espérate. Ah, no tengo más munición de escopeta. Pues, es un problema eso. Adiós. No tengo más munición de escopeta, así que ahí se va a quedar nuestro amigo el hunter. Aunque puede que haya más ahora aquí por el camino. es que ahora, tío, tengo que subir arriba otra vez. Vale. Porque esta llave de grúa había que ponerla en la parte de arriba que está congelada. Y me suena que había una especie de miniboss ahora o algo así en esta parte de aquí. O sea, voy a ir... A ver un momento. Primero voy a ver cuánto nos queda aquí de capítulo, o sea, de juego, ¿vale? A ver un segundo. Nada, yo creo que esto se va a ir para... para otro vídeo me parece a mí. A ver, no queda tantísimo, pero es que... primero vamos a hacer esto, ¿vale? O sea, voy a volver otra vez a la safe room de aquí. Vale. Es que, como digo, no recuerdo si era ahí un miniboss por si acaso, porque... no sé, puedo pillar la Magnum, por ejemplo. ¿Vale? O la ballesta con la munición explosiva es una opción también. Ah, pero aquí dejé zombies que dije, bueno, aquí ya no toca volver. Pues al final sí. Pero bueno, este me lo cargo con la pistola, ya está. No sabíamos que la Magnum... Vale. De hecho, por poder podríamos dejarlo aquí, ¿eh? La verdad. Pi, 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 pi... Por poder podríamos dejarlo aquí. Para no dar 8.000 vueltas, porque es que... Bueno, miramos aquí un poquillo más, ¿vale? Por lo menos vamos a terminar esta parte y ya está. La llave, la Magnum, y creo que así voy bien en principio. Ya está. Pi, 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 pi... A ver, es por aquí arriba. Vale, y ahora por aquí otra vez. Ah, bueno, hay una cosa que no lo he comentado que, bueno, la diré... a ver si me acuerdo de decir la hora cuando esté despidiendo el vídeo, ¿vale? Que también os quiero informar de algo. Vale, a ver, por aquí. Usar la llave grúa, sí. Mira, está otra vez aquí el Nosferatus, tío. Pero este no había muerto ya. O sea, este era Alexander, claro, pero está ya muerto o no, o no. Este es el boss que a mí me sonaba, la araña esta gigante. Pero no sé si era obligatorio matarla o te podía escapar y ya está, lo que no me acuerdo. Creo que es como la eléctrica, la salamandra esa que podía huir y ya está. Ahora la comprobamos. Vale, a ver, realmente esta araña, como digo, tenemos que venir aquí al centro, creo, ¿no? Y por aquí había algo o no. Mira, sí, esto de aquí. Aquí coges pendiente Alexander, el del padre y ya te puedes pirar, creo. O sea, no tienes que enfrentarte a él tampoco, ¿no? A la araña esta gigante. Esto le da a comprobar y ya tienes la joya verde. Coge la joya. Sí, y ya como digo, te piras de esta parte y hasta luego. Vale. Pues ya está, pues me voy, ¿no? A ver, ya tengo. Pero claro, a ver, aquí pasa una cosa. que sigo sin saber, a lo mejor eso se hace más adelante, es que eso a lo mejor es más adelante. El tema de quitar la electricidad para poder colocar la joya, porque realmente ya tengo todas las joyas, ya tengo las tres, ¿no? Bueno, voy a la save run y miro el baúl, pero creo que ya tengo las tres para colocar en el cuadro y acceder a la parte final, final del juego, por así decirlo, vaya. Es que lo que no quería que me pasase, básicamente, es dividirlo en dos capítulos, este tramo final, y que el último capítulo durase 15 minutos, ¿sabes? Prefería hacer un vídeo más largo que a lo mejor de las horas y media y y eso, en vez de pasar lo que digo, ¿no? Pero claro, como al final doy 8.000 vueltas y tal, al final tardo más de lo que pensaba y no sé cuánto va a durar el siguiente capítulo, pero bueno, si queda un poco más corto, pues tampoco pasa nada. Vaya, ya tenemos las tres joyas, ya podemos colocar en el cuadro. Pero está esta joya roja que he cogido del tigre, no sé para qué. Logro. pero bueno, vamos a guardar, vamos a coger la cinta, vamos a guardar, vamos a coger la cinta, vamos a guardar, aquí, y aquí vamos a dejar, ¿vale? Vale, como digo, ya el siguiente vídeo sí que 100% será el último porque me queda muy poco, ¿vale? A ver, lo que iba a decir es que voy a hacer un cambio, ¿vale? Voy a experimentar un poco en la hora y día a los que voy a subir vídeo a partir de ahora porque esto mirando un poco estadística de mi audiencia tanto en este canal como en el canal principal para ver la gente, la mayoría de las personas que me ve, de dónde son, qué edad tiene y tal y a qué hora también están más activas en YouTube que eso en las estadísticas también te lo dice y voy a probar en vez de subir vídeo por la tarde en plan a las 6 de la tarde hora española como estaba haciendo hasta ahora voy a subirlo por la noche rollo 9, 10 de la noche hora española porque como también tengo mucho público de la TAM sobre todo en este canal principal pero en este también pues creo que viene mejor para todos publicarlo por la noche como digo hora española porque allí es la TAM por la tarde y creo que es un horario que viene mejor a todos no sé, simplemente por probar a ver si así los vídeos tienen más visita a las primeras horas de cuando publico el vídeo no lo sé por experimentar un poco y también en vez de subir vídeos jueves y domingos como estaba haciendo hasta ahora voy a hacer miércoles y domingos en este canal y luego el canal principal intentaré subir vídeos los lunes también por la noche ¿vale? pero bueno en el canal principal como digo lo más seguro es que no pueda subir vídeos toda la semana a lo mejor es un vídeo cada dos semanas o algo así pero cuando los publiquen serán los lunes lo más seguro también por la noche entonces al final mi idea es lunes por la noche 9-10 hora española publicar vídeo en el canal principal y en este canal miércoles y domingo sobre la misma hora 9-10 de la noche hora española publicar vídeo pero es lo que digo luego a lo mejor a partir de septiembre cambio un poco el planning y en vez de subir dos vídeos a la semana en este canal subo solo uno porque tengo menos tiempo y tal y también hemos acabado ya la serie del con verónica etcétera no lo sé ya veré lo que hago ¿vale? porque también tengo que pensar el tema de si voy a hacer el directo en el canal principal o no y de si luego ese directo lo voy a resumir aquí tengo que pensar varias cosas pero de momento voy a hacer eso aquí vídeos miércoles y domingo y en el canal principal los lunes que pueda pues también por la noche los publicaré yo me despido ya dejad un like y suscribiros como digo próximo capítulo será ya el último lo más seguro que el próximo vídeo que suba sea del Code Verónica aunque ya serían tres vídeos seguidos del Code Verónica que voy a subir pero como ya el último capítulo pues ya vamos ya hasta el final y nos lo quitamos ya de en medio me despido y adiós